anda la osa sabíamos hasta ahora que lo de la iba a decir la trama coldo no las tramas coldo hay no perdón las tramas ábalos hay no perdón las tramas sánchez sabíamos que se dedicaban a las mascarillas sabíamos que se dedicaban a la obra pública sabíamos que sólo lo de las mascarillas estaban implicados tres ministerios el de ábalos el de marlasca el de illa dos comunidades autónomas ángel víctor torres y francina armengol y algunos organismos autónomos subordinados a ábalos pues aparece un cuarto ministerio industria porque la trama de defraudación de iva por el procedimiento de crear empresas que comercializaban hidrocarburos y luego cerraban antes de ingresar el iva hacienda esa trama requería de licencias para comerciar con hidrocarburos y quien otorgaba esas licencias industria pues ya tenemos un cuarto ministerio vaya 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 oiga hay algún ministerio de sánchez que no esté salpicado por ese tipo de cosas digo de la mitad que tiene del gobierno la otra mitad pues habría que preguntarle a vladimir putin si están salpicados en algo o no ya tenemos a cuatro que interesante y que tenían en común todos ellos a ver esperen empieza por p por p e p e d pedro pedro sánchez era el que estaba en la cúspide de esos cuatro ministerios o tenemos que creernos que pedro sánchez no sabía que ábalos estaba gestionando con el ministerio de industria las licencias pues no lo sé a lo mejor tenemos que creerlo el caso es que cada vez son más variopintas las actividades que conocemos de la trama y el hecho es pues que esa trama aparece relacionada con otros de los casos que rodean a pedro sánchez por ejemplo publicaba ayer creo que era también the objective o puede ser el debate no lo sé que las empresas de la trama de los hidrocarburos que han estafado nada menos que 180 millones de euros vaya tenía su sede social en el vas badajoz como el hermano de pedro sánchez hombre caramba que alguien tenga la misma sede social en el mismo sitio que otro no quiere decir que exista una relación lo que pasa es que el vas tampoco es un lugar tan grande oiga son 10.000 habitantes y caramba la cantidad de gente vinculada a las tramas que rodean a pedro sánchez que al final tenía ahí su domicilio fiscal vamos es que si hacemos un congreso de todos los que aparecen mencionados en las tramas y tenían domicilio fiscal en el vas tenemos que alquilar el santiago bernabéu para que quepan todos no sé yo que los de el vas protestaría debe de ser un incremento de población absolutamente inasumible no reímos de la invasión migratoria pues anda que la invasión de socialistas corruptos poniendo su domicilio fiscal en el vas es la monda pero es que además la una de las empresas cuyos dueños han sido detenidos con aldama ante ayer pues era la que le ponía el chalet a ábalos a ábalos que era el que se dedicaba con industria a gestionar las licencias de hidrocarburos que permitían a esas empresas defraudar el dinero oiga es sorprendente qué cantidad de casualidades y de relaciones y por último pues a mí me gustaría que alguien nos explicara esas siete veces que se vio begoña gómez con aldama fueron encuentros casuales yo qué sé yo me he encontrado casualmente con muchísima gente a lo largo de mi vida eso no quiere decir que tenga relación con ellos es más ha habido gente con la que me he encontrado varias veces a lo largo de mi vida y no tengo relación con ellos pero convendría que nos aclararan si existía o no relación un poco estrecha entre aldama y begoña gómez no sé y ahora lo último que nos falta es encontrar que begoña gómez también tenía alguna propiedad en el vas ojo estoy diciendo una chorrada no es que tenga ninguna información al respecto pero como todo todos los caminos de la corrupción parecen conducir últimamente a elvas pues no lo sé vaya usted a saber qué es lo que encontramos en las próximas semanas bueno pero se creían ustedes que todos estos tejemanejes guarros durante la pandemia acababan en la empresa soluciones de gestión que era la de coldo ávalo sánchez etcétera pues no ahora salta la noticia de como algunos otros de otra empresa se forraron durante la pandemia oiga se enriquecieron de manera espectacular escuchen